Hoy de Antón Chekhov leeremos cuatro cuentos. El primer título, Vil Venganza. Aquellos que siguen a este autor habrán leído La Venganza. Pero no hay que confundir con este otro de título Vil Venganza. En segundo lugar, Dos Escándalos. Le siguen Salón de Varietes y, por último, Juicio Sumarísimo. Ahora damos comienzo al primero. Espero que estos cuatro cuentos te gusten. Vil Venganza. Un cuento de Antón Chekhov. Era el día de la función a beneficio de nuestra ingenue. A las diez de la mañana, el actor cómico se presentó ante la habitación de ella y se puso a golpearla a dos puertas con sus grandes puños. Necesitaba verla y ella tuvo que despertarse, por más que deseara seguir durmiendo. Habrá, caramba. Voy a tener que seguir mucho tiempo helándome con esta corriente. Si usted supiera, en este pasillo hay veinte grados bajo cero. ¿No me haría esperar tanto? ¿O es que no tiene corazón? A las diez y cuarto, el cómico oyó un profundo suspiro. Siguió luego un salto de la cama al suelo y, tras el salto, un ruido de papuchas. ¿Quién es? ¿Qué desea? ¿Soy yo? El cómico no tenía necesidad de decir su nombre. Era fácil identificarle por la voz, silbante y sisejante, como la de un enfermo de difteria. —¡Espere! Voy a vestirme. A los tres minutos, la ingenue le abrió. El cómico entró, besó la mano de la actriz y se sentó en la cama. —Vengo a verla para tratar de un asunto —comenzó diciendo, mientras encendía un cigarro puro. —Sólo voy a casas ajenas para cosas serias. El hacer visitas de cumplido es de gente ociosa. Pero, al grano, en la función de hoy, represento el papel de conde. Doy por seguro que usted lo sabe. —Sí. —El papel del viejo conde. En el segundo acto aparezco con una bata de casa. Supongo que también lo sabrá. ¿Lo sabe? —Sí. —Magnífico. Si no salgo con bata, fallaré a la verdad. En la escena, como en cualquier otra parte, lo esencial es la verdad. Pero, por otra parte, mademoisier, ¿para qué digo si soy hombre y el hombre ha sido creado para buscar la verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Después de lo dicho, comprenderá que necesito la bata. Pero resulta que no dispongo de una bata digna de un conde. Si me presento el público con la que tengo, de percal usted perderá mucho, ya que sobre la función de su beneficio habrá caído una mancha. —¿Puedo servirle en algo? —Desde luego. Después de marcharse su hombre, le ha quedado aquí una hermosa bata azul, con el cuello de terciopelo y borlas rojas. Una prenda magnífica, maravillosa. Nuestra ingenue se puso de mil colores. Los ojos se enrojecieron, parpadearon y refugieron como avalorios al sol. —¿Podría usted prestarme la bata para la función de hoy? La ingenue dio unos pasos por la habitación. El cabello, enmarañado, le caía en desorden por la cara y los hombros. Sus dedos y sus labios temblaban. —No, imposible —contestó. —Pues me parece extraño. ¿Quiere explicarme por qué? —Porque, oh, Dios mío, si está a la vista. ¿Puedo yo hacer eso? —No, no, jamás. Él se portó conmigo muy mal, sin ningún derecho. —Así es. Se portó como el peor de los canallas. Lo reconozco. Me abandonó, porque ganó poco y no se desplumara a los hombres. Quería que yo le sacara el dinero a los señores y le llevara a él esta ganancia infame. Eso es lo que quería. Una bajeza repugnante. Solamente un truán desalmado se atreve a tales cosas. La ingenue se dejó caer en un sillón sobre el que yacía una camisa recién planchada y se tapó la cara con las manos. A través de sus diminutos dedos, el cómico vio unos puntos brillantes. La ventana se reflejaba en las lágrimas. —Me ha robado sin piedad —prosiguió ella entre sollozos. —Y todavía me hubiera robado, pero ¿por qué me abandonó? ¿por qué? —¡Qué mal le he hecho! ¡Qué mal le he hecho! El cómico se levantó y se acercó a la ingenue. —Dejémonos de llantos. La lágrima es un signo de cobardía. Además, tenemos el consuelo al alcance de la mano. —¡Consuélese! El arte es el más eficaz de los consuelos. Pero el más eficaz de los consuelos no sufrió efecto alguno. Tras los sollozos sobrevino un ataque de histerismo. —Esperaré a que pase —dijo el cómico. Mientras ella se reportaba, él dio unos cuantos paseos por la habitación, bostezó varias veces, y se tendió en la cama que, aunque de mujer, no era tan blanda como los lechos en que duermen los ingenues de los buenos teatros. Un muelle lastimó un costado del cómico, y las plumas de las plumas se asomaban tímidamente por la rosacea funda de la almohada, le picharon la calva. Los bordes de la cama tenían la frialdad del hielo. Mas nada de esto impidió al desaprensivo cómico estirarse con deleite. ¡Maldito diablo! ¡Qué bien huelen las camas de las señoras! Él, tendido, se estiraba desperezándose, mientras los hombros del ingenue subían y bajaban, su pecho emitía sollozos entrecortados, y sus dedos se crispaban, rasgando su pecho la blusa de franela. El cómico acababa de recordarle la página más triste de una historia tristísima. El ataque histérico duró cosa de diez minutos. Al recobrársela ingenue, se echó el pelo hacia atrás, abarcó la habitación con la mirada y continuó hablando. Cuando una dama habla, un caballero no tiene que permanecer tendido en la cama. La cortesía ante todo. El cómico carraspeó, se incorporó y quedó sentado. Él cometió conmigo una villanía, siguió diciendo ella. Pero de ahí no se infiere que yo deba darle a usted la bata. Pese a la vileza de sus actos, continúo amándole, y la bata es la única prenda suya que me queda. Al verla pienso en él, y lloro. Nada tengo que oponer a las loables sentimientos, aseguró el cómico. Por el contrario, en este siglo tan realista y tan satánicamente práctico, da gusto encontrar una persona con un corazón y un alma como los de usted. Si me deja la bata por una noche, hará un sacrificio. No lo niego. Pero piense en el placer de sacrificarse por el arte. Y después de una breve reflexión, añadió suspirando. Tanto más cuanto que mañana se ha devuelto. Por nada del mundo. ¿Pero por qué? Si no me la voy a comer, se la devolveré. Tiene usted cada cosa. Que no, que no y que no. De ningún modo. La ingenue recorrió la habitación agitando los brazos. De ninguna manera. Quiere usted privarme de la única prenda apreciada para mí. Pero antes me moriré quedársela. Todavía quiero a ese hombre. Lo comprendo perfectamente. Lo único que no concibo es una cosa, señora. ¿Cómo puede usted cambiar una bata miserable por el arte? Usted, usted, una artista. Por nada del mundo. No me la pida. El cómico enrojeció y se rascó la calfa. Después de una breve pausa volvió a la carga. De modo que no me la presta. No. Bueno. Eso se llama compañerismo. Es una acción digna de un colega. Siguió otro breve silencio y el actor continuó. Es una verdadera lástima, caramba. Es una verdadera lástima que no seamos compañeros más que de palabra. Aunque, por otra parte, la divergencia entre las palabras y los hechos es cosa muy característica de nuestra época. Fíjese, por ejemplo, en la literatura. Da lástima ver lo que sucede. Y en particular a nosotros los artistas nos pierde la falta de solidaridad, de auténtico compañerismo. ¿Ahí qué daño nos causa? Aunque yo diría que no. Ello no hace más que demostrar que no somos artistas. Somos lacayos, no artistas. La escena no constituye para nosotros sino un medio de mostrar al público nuestros brazos y nuestros hombros desnudos, de hacerles carantoñas y de especular con los instintos del gallinero. ¿Me prestará usted la bata o no? Le he dicho que por nada del mundo. ¿Es su última palabra? Sí. Estupendo. El cómico se encasquetó el gorro, se inclinó ceremoniosamente y salió del aposento de la ingenue. Más colorado que un cangrejo, temblando de ira y soltando una blasfemia a cada paso, se encaminó al teatro. Por la calle iba golpeando con el bastón el pavimento helado. ¿Con qué deleite hubieran saltado sus viles colegas en aquel pedazo de palo? ¿O acaso hubiera sido mejor atravesar la tierra de parte a parte con aquel artístico garrote? De haber sido astrónomo, ya se habría encargado de demostrar que la tierra era el peor de los planetas. El teatro se hallaba al extremo de la calle, a cosa de trescientos pasos de la cárcel. Estaba pintado de color ladrillo y la pintura lo cubría todo menos las grietas, que constituían una prueba fehaciente de que el edificio era de madera. El tiempo había sido un granero donde se guardaban sacos de cereales y de harina y se encendió al rango de teatro. Así ascendió, no por sus méritos, sino por ser el cobertizo más alto de la ciudad. El cómico llegó a la taquilla. Sentado junto a una sucia mesa de tilo, encontró al taquillero Stamm, un alemán amigo suyo, que se hacía pasar por inglés. Era algo ciego, sordo, estúpido, pero escuchaba atentamente a sus compañeros. Entró el cómico en la taquilla, arrugó el ceño, se plantó ante el alemán en la actitud de boxeador cruzado de brazos. Se mantuvo así un instante. Movió la cabeza como enfadado y exclamó. —¿Qué nombre se puede dar a tales gentes, Mr. Stamm? Diciendo así, descargó un puñetazo sobre la mesa y se dejó caer indignado sobre un banco de madera. No fue un raudar, sino todo un océano de juramentos ponzoñosos, despertados, locos, lo que salió de su boca. Circundada por un espacio sin afeitar, desde hacía mucho tiempo que por lo menos el taquillero se apiadase de él. Aquella mozuela sentimental y moína había desatendido el ruego de una persona sin cuya ayuda se vendría bajo el indecente cobertizo. Negarse a prestar una pata. No digamos ya hacer un favor. A quien diez años antes había sido el primer cómico de los teatros de la capital, era indignante. Pero qué frío hacía en aquel teatro miserable. No haría más que en una perrera al aire libre. Por algo el viejo taquillero tenía puesto el abrigo de los balianqui. La ventana estaba cubierta de hielo y corría por el cuartucho un viento al que hubiera envidiado el mismísimo polo norte. Como la puerta ajustaba mal, en la rendija se formaba hielo. Una delicia. Hasta para enfadarse daba frío. —¡Esa se acordará de mí! Terminó el cómico su lamentación. Colocando los pies sobre el banco, se los tapó con el faldón del abrigo, heredado de un amigo actor que había muerto tísico doce años atrás. Bien arrebujado, guardó silencio y se puso a echar el vao de la respiración en el pecho por debajo del abrigo. Su lengua callaba, pero su cerebro seguía en acción buscando un modo de vengarse de la moza insolente e irrespetuosa. Lo único que no se tapó fueron los ojos. Los dejó en libertad para que mirasen a donde quisieran. Además, como son la única parte del cuerpo que no se hiela, en el cuartucho de la taquilla no había nada interesante para la vista. Tras la valla de madera, una mesa. Ante la mesa, un banco. Y en el banco el viejo taquillero con su abrigo de pellejo canino y con sus botas de fieltro. Todo gris. Todo aburrido. Todo viejo. Era vieja hasta la suciedad. Sobre la mesa había un talonario de localidades sin empezar. El público no acudía para sacar entradas. Comenzaría a venir a la hora de la comida. A excepción de la mesa, el banco, el talonario y un montón de papeles en un rincón, no había nada en el cuchitril. Una pobreza horrible. Mejor dicho. Además, había un objeto de lujo. Un objeto arrumbado sobre la mesa, papeluchos inútiles y no lo barrían y lo tiraban a la callera porque hacía frío, porque la escoba se había perdido. Había bajo la mesa un gran cartón polvoriento y agrietado. El taquillero lo pisoteaba con su balinquí y escupía encima de él sin el menor miramiento. Precisamente ese cartón era el objeto de lujo. Ostentaba una inscripción en grandes caracteres. No hay localidades para la función de hoy. En lo que llevaba de existencia, jamás había estado expuesto sobre la taquilla y ni un solo espectador podía abalsonar de haberlo visto colgado. Magnífico y sarcástico cartón. Lastima que no se encontrase aplicación alguna. El público lo detestaba, pero todos los artistas estaban enamorados de él. Los ojos del cómico recorrieron las paredes y el suelo del cuartucho. Habían de tropezar necesariamente con aquella al-haja. Y aunque el hombre no era un maestro de la inventiva, en esta ocasión tuvo una ocurrencia. Al ver el cartón se dio una palmada en la frente y exclamó. —¡Ya está! ¡Qué idea tan genial! Se acachó y recogió el cartón con el cuento de las localidades agotadas. ¡Magnífico! ¡Estupendo! Esto le va a salir más caro que la bata azul con borlones rojos. Diez minutos más tarde, el cartón, por primera y última vez en los días de su existencia, pendía sobre la ventanilla con el falso anuncio de que las entradas estaban vendidas. El anuncio era falso, pero la gente lo creyó. Por la noche nuestra ingenue, tendida en su cama, alborotada toda la fonda con sus lloros. —El público no me quiere. Se lamentaba. Sólo el viento se tomó el trabajo de compadecerse de ella. El viento bondadoso lloraba en la chimenea y en los tubos de ventilación. Lloraba con voces distintas y, probablemente, con sincero pesar. Aquella misma noche el cómico, sentado en la taberna, tomaba cerveza. Tomaba cerveza y nada más. Fin Dos escándalos Un cuento de Anton Chekhov Quietos, el diablo se les lleve. Si esas voces agudas que parecen de chivo no dejan de palar, yo me voy. Fíjese en las notas, cabeza de azafrán. Se lo digo a usted, pelirroja, a la tercera de la derecha. Si no sabe cantar, ¿a qué viene el teatro con esos grandidos de cuervo? Comencemos desde el principio. Así gritaba el director, golpeando la partitura con la batuta. A estos melenudos directores se le perdonan muchas cosas. Y no pueden ser de otro modo, pues, cuando mandaban a un diablo a blasfeman o se arrancan los pelos, es en aras de una cosa tan sagrada como el arte, con el que nadie osa jugar. El director está alerta, y a no ser por él, ¿quién no emitiría esos abominables semitonos que tan a menudo estropean y destruyen la armonía? Él es el guardián de esa, y por ella ahorcaría al mundo entero, y hasta se ahorcaría él mismo. No es posible incomodarse con él. Otra cosa sería si obrase en provecho propio. La mayor parte de las bilis de este director, amarga y espumeante, se desahogaba en la chica pelirroja que hacía la tercera por la derecha. La hubiera aniquilado, sepultado, arrojado por la ventana. Era la que más desentonaba, y él odiaba y despreciaba a la pelirroja más que a nadie en el mundo. Si se la hubiera tragado la tierra, o se hubiera muerto allí, a los ojos de todos, o el tisnado farolero la hubiese encendido a ella en vez de encender un farol, o la hubiese azotado públicamente, el director se habría reído a carcajadas lleno de contento. Mire, váyase a la. A ver si comprende de una vez que sabe de canto y de música menos que yo de cazar ballenas. A usted le estoy hablando, pelos de mazorca. Explíquele usted que eso no es fa sostenido, sino sencillamente fa. Enseñe Solfeo a esta analfabeta a ver cante sola, comience. El segundo violín, que se vaya a la porra con ese arco sin resina. Ella, una chica de dieciocho años, miraba el papel temblando como una cuerda de guitarra golpeada con el dedo. Su pequeña cara se coloreó encendida. En sus ojos brillaron lágrimas prestas a caer en cada momento sobre los singlos musicales de negras cabezas semejantes a las de alfileres. Cuánto hubiera dado porque sus sedosos cabellos de oro que caían como una cascada sobre sus hombros y su espalda le hubiera ocultado la cara a los ojos de los demás. Su pecho, oprimido por el corsé, subía y bajaba como una ola. Dentro de él bullía un caos de horribles sensaciones, tristeza, remordimiento, desprecio de sí misma, temor. La pobre muchacha se sentía culpable y el arrepentimiento le talatraba el cerebro. Era culpable ante el arte, ante el director, ante los compañeros y ante la orquesta y probablemente lo sería ante el público. Si la censuraban tendrían mil veces razón. Temía mirar a los demás pero anotaba que ella también con odio y destén y más que nadie él la hubiera arrojado al fin del mundo. Lo más lejos posible de su oído, tan sensible a la música. Dios mío, haz que me salga bien, imploraba ella en su interior y una nota desesperada se percibía en su trémula voz de soprano. Pero él no quería comprender esa nota. Lejos de ello gruñía y se tiraba de la larga melena. ¿Qué le importaban las atribulaciones de nadie si aquella noche era la función? Es para morirse. Esta señora me mata hoy con su voz de chivo. Más que para prima donna serviría usted para la bandera. A ver, quítenle los papeles a esa pelirroja. Ella hubiera cantado bien de buena gana. Sabía hacerlo y hasta era una virtuosa del canto. Pero ¿qué culpa tenía de que los ojos no la obedecieran? Aquellos ojos hermosos pero desobedientes. Aquellos ojos que ella maldeciría hasta el momento de su muerte en lugar de mirar el papel y seguir los movimientos de la batuta se quedaban fijos en la melena y en los ojos del director. Le gustaban sus cabellos descreñados y sus ojos de los que salían centellas a los que daba miedo mirar. La infeliz amaba con pasión demencial aquel rostro por el que corrían negros nubarrones y que despedía rayos. ¿Era ella culpable de que su corto entendimiento en lugar de embeberse en el ensayo se abstrajese pensando en cosas que le impedían cumplir con su deber vivir y estar tranquila? Sus ojos miraban las notas escritas. De allí se trasladaban a la batuta del director de la batuta a la corbata blanca a la barbilla etc. ¡Quítenle esos papeles! ¡Debe de estar enferma! gritó por fin el director. ¡Yo no sigo! Sí, estoy enferma musitó ella dócilmente. dispuesta a presentar mil excusas. La muchacha se marchó y su puesto fue ocupado por otra de peor voz pero capaz de autocriticarse y de trabajar concienzudamente sin pensar en la corbata blanca ni en el bigote. En casa tampoco dejaron de importunarla. Al llegar del teatro se tendió en la cama ocultando la cabeza bajo la almohada vio en tinieblas la cara del director contraída por la ira y le pareció que le golpeaba las sienes con la batuta. Aquel hombre atrevido era su primer amor. y la primera tortilla había de salir quemada. Al día siguiente del ensayo acudieron a su casa los compañeros de arte a fin a fin de interesarse por su salud. En los periódicos y en los carteles se dio por enferma. La visitaron el director del teatro y el regisior testimoniándole ambos su respetuoso pesar y también se presentó él. Cuando él no estaba dirigiendo la orquesta ni mirando la partitura era un hombre totalmente distinto cortés amable y respetuoso como un niño. Una sonrisa dulce y afable iluminaba su rostro. No sólo no mandaba a nadie al diablo sino que incluso se recataba de fumar y de poner una pierna encima de la otra en presencia de las damas. Resultaba difícil encontrar una persona más bondedosa y cumplidora que él. Llegó muy preocupado y dijo la joven que su enfermedad constituía una gran desgracia para el arte y que todos los compañeros entre ellos él darían lo que fuese con tal de que no trepetir los signos gozase de salud y de tranquilidad. Oh las enfermedades cuántas pérdidas han habían acarreado al arte. Tendrían que decir al empresario que si en escena continuaba la corriente de aire como hasta entonces nadie se avendería a trabajar y todos se marcharían. La salud era lo primordial en este mundo y dicho esto le apretó cariñosamente la mano suspiró lleno de sinceridad le pidió permiso para volver a visitarla y se marchó maldiciendo las enfermedades. qué simpático pero cuando ella dijo haberse restablecido y regresó a los ensayos él tomó a mandarla a más negros de los diablos y su vara volvió a despedir rayos y centellas. En esencia ella le tenía por un hombre de bien. Una vez estaba tras los bastidores y apoyada en un rosal de madera seguía los movimientos del director con el alma llena de júbilo. Él tomando champán con mecistófeles y valentín reía carcajadas. Las agudezas brotaban como un raudal de sus labios acostumbrados a mandar a todo el diablo. Después de beberse tres copas se apartó de los cantantes para incorporarse a la orquesta donde ya estaban poniendo a punto los violines y los violonchelos. Al llegar junto a ella iba sonriendo desplandeciente con cara de satisfacción. ¿Quién se atrevería a decir que era un mal director? Nadie. Ella enrojeció y le sonrió. El embriagado se detuvo y le dijo Estoy que no me tengo en pie me siento tan a gusto hoy y a todos ustedes los encuentro muy bien que cabellera tan maravillosa la suya como no me habré dado cuenta hasta ahora de que este ruiseñor tiene un moño tan lindo. Y acachándose la besó en el hombro sobre él caían los cabellos. El maldito champán me ha dejado sin fuerzas. Querido ruiseñor ¿verdad que ya no vamos a equivocarnos nunca? ¿Verdad que vamos a cantar con atención? ¿Por qué desentona usted tan a menudo? Antes no le sucedían estas cosas cabecita de oro. El director lánguido y decaído le besó la mano. Ella contestó No se enfade conmigo. Yo 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 me mata usted con sus reproches. No lo puedo resistir se lo juro. A sus ojos asomaron las lágrimas. La muchacha casi sin percatarse de ello se apoyó en el brazo del director. Usted no se da cuenta es usted tan colérico. le juro él quiso reclinarse sobre el rosal y estuvo a punto de caer. Para evitarlo se asió al talle de la chica. Ya están llamando pequeña mía hasta el próximo entreacto. Terminada la función ella no se marchó sola a su casa. La acompañó él embriagado riendo de felicidad. ¡Qué dichosa era! Oprimida por el brazo del director no daba crédito a tanta aventura. Creía que el destino la engañaba. Lo cierto es que el público vio durante toda una semana carteles anunciando que él y ella estaban enfermos. El director no salió de la casa de la chica en todo este tiempo y la semana les pareció a los dos un minuto. Ella le dejó ir cuando ya resultaba violento permanecer oculta. Conviene airear nuestro amor, dijo el director al séptimo día. Echo de menos mi orquesta. Al octavo día ya estaba moviendo la batuta y marindando al diablo todos incluso a la pelirroja. Y es que las mujeres son para el amor como los gatos. Mi heroína no abandonó sus insensatas costumbres ni siquiera después de mancebada con aquel ogro espantable. En vez de mirar al papel y a la batuta se quedaba embobada contemplando la corbata y la cara del director. Lo mismo en los ensayos que en las funciones desafinaba aún más que antes. Por eso la recriminaba él. Anteriormente la reñía solo en los ensayos. Ahora podía hacerlo también en casa, después de la función. Era muy sentimental aquella niña. Le bastaba mirar mientras cantaba el rostro amado para retrasarse en todo un cuarto de tiempo o para que le tembrase la voz. Durante las funciones lo miraba desde el escenario. Cuando no cantaba seguía desde detrás de los bastidores sin apartar la vista de la larga figura del director. Durante los entreactos se juntaban en el camerino, donde bebían champán y se reían de los pretendientes de ella, y mientras la orquesta tocaba la obertura, ella miraba a su adorado a través del pequeño agujero del telón, el mismo agujero por el que los actores se ríen de las calvas de la primera fila y calculan el volumen de la recaudación según el número de cabezas visibles. Fue el agujero del telón el que dio al traste con su felicidad, provocando un escándalo. En un día de carnaval, cuando el teatro suele hallarse menos vacío, iban a representar los hugonotes, cuando el director pasando entre los atriles se dirigió a su puesto, ella se hallaba tras el telón mirando, ansiosa y palpitante a través del orificio. Él puso una cara entre seria y avinagrada y agitó la batuta en todas direcciones. Comenzó la obertura. Al principio, su bello rostro permaneció relativamente sereno, mas luego, cerca ya de la mitad, su mejilla derecha empezó a despedir rayos y su ojo derecho se entornó. Era por la derecha de donde se notaban las disonancias. Desentonaba un clarinete y la tos de un fagot sonó muy a despropósito. Aquella tos podía impedirle comenzar a tiempo. Después enrojeció y se estremeció la mejilla izquierda del director. ¿Cuánto movimiento y cuánto fuego había en aquella cara? Ella contemplándolo se sentía en el séptimo cielo en la cima de la felicidad. Al diablo ese violonchelo rugió el director entre dientes ahogando la voz. Aquel violonchelo conocía la partitura pero no quería conocer el espíritu de la obra. Podía confiarse un instrumento tan sutil y melodioso a gente insensible. Un estremecimiento recorrió de un lado a otro el semblante del director cuya mano libre se aferró fuertemente al atril como si el atril tuviese la culpa de que el gordo violonchestista tocara por dinero y no por impulso espiritual. Fuera del escenario se oyó decir allí cerca. De pronto la cara del director resplandeció iluminada por la satisfacción. Los violines habían ejecutado más que brillantemente uno de los fragmentos más difíciles. ¿Cómo se alegra en tales casos el corazón de un director? También el alma de mi azafranada heroína se llenó de contento como si ella tocase alguno de los primeros violines o tuviese corazón de director de orquesta pero su corazón no era de director aunque perteneciese al director la diablilla pelirroja viendo aquellas facciones sonrientes sonrió a su vez en mala hora lo hizo sucedió algo sobrenatural sobrenatural y estúpido el agujero desapareció súbitamente ¿dónde se había metido? arriba se oyó un rumor parecido al del viento algo se elevó rozándole la cara ¿qué había pasado? la moza se puso en busca el orificio para ver el rostro amado pero lo que se ofreció sus ojos fue un mar de luz ancho y profundo en el que se distinguía una infinidad de reflejos y de cabezas y entre otras muchas vio a la del director la cabeza del director se le quedó mirando petrificada de estupefección el asombro dio luego paso al horror y a una desesperación indescriptible sin darse cuenta de sus actos la pelirroja avanzó hacia el proscenio en el segundo piso resonaron risas y a poco tardar el teatro entero rompió en carcajadas y silbidos interminables qué demonio en los hugonotes iba a cantar una señora con guantes sombrero y vestido de última novedad en la primera fila se removieron las calvas sonrientes se levantó un ruido estrepitoso el rostro del amado se tornó viejo y rugoso como el de expo exaltada odio y maldiciones el director dio una patada en el suelo y arrojó la batuta que no hubiera cambiado por un bastón de mariscal la orquesta emitió durante segundos unos sonidos incoherentes para terminar callando la pelirroja retrocedió y tambaleándose miró alrededor a los lados estaban los bastidores y desde los bastidores la fulminaban muchos ojos llenos de odio sobre caras válidas y trastornadas aquellas caras de fiera rugían por lo bajo nos lleva usted a la ruina vociferó el empresario el telón descendió lentamente indeciso como si no le llevasen al sitio debido nuestra heroína se tambaleó y tuvo que apoyarse en los bastidores va usted a arruinarme imbécil pervertida mal no te lleve el diablo bicho asqueroso esto decía la misma voz que una hora antes cuando ella estaba componiéndose para ir al teatro y le susurraba dulcemente como sería posible no amarte palomita mía tú eres el genio del bien un beso tuyo vale el paraíso de Mahoma y ahora ahora estaba perdida perdida sin remisión cuando se restraverció el orden en el teatro y el enfurecido director requirió por segunda vez la batuda para reiniciar ella estaba ya en su casa se desnudó rápidamente y se metió en la cama morir acostada le parecía menos horrible que morir de pie o sentada aquello tenía su importancia segura como estaba de que el remordimiento y la pena la matarían hundida la cabeza en la almohada temblorosa procurando no pensar y muerta de vergüenza se revolvía bajo la manta la manta olía los cigarrillos que fumaba él ¿qué diría él cuando llegara? llegó después de las dos llegó borracho había bebido para ahogar su amargura y su colera se le doblaban las piernas las manos y los labios le temblaban como las hojas de un árbol al contacto del viento sin quitarse el abrigo ni el gorro se aproximó a la cama y permaneció un instante en silencio ella contuvo la respiración podemos dormir tranquilos después del bochorno sufrido ante todo el mundo dijo él los artistas auténticos sabemos ponernos en bien con nuestra conciencia una artista genuina bruja quitándole la manta de un tirón la arrojó a la chimenea te das cuenta de lo que has hecho me has puesto en ridículo el diablo que te lleve no te das cuenta levántate le tiró de un brazo ella se sentó en el borde de la cama y ocultó el rostro entre los revueltos cabellos sus hombros temblaban perdóname cabeza de azafrán jajaja dándole otro tirón de la camisa puso al descubierto el hermoso hombro de blancura nívea pero no estaba para tales observaciones fuera de aquí vístete y a la calle has envenerado mi vida trasto inútil ella se dirigió a una silla sobre la que yacía revuelta su ropa y comenzó a vestirse le había amargado la vida era un crimen abominable amargar la vida a un hombre tan grande se marcharía para no continuar cometiendo tal delito eran muchos de por sí los que le habían hecho la vida imposible a él fuera enseguida el director rechinando los dientes le tiró la blusa a la cara ella se la puso y quedó irresoluto junto a la puerta él se mantuvo callado un momento pero su silencio no duró mucho con ebrio ademán le señaló la salida ella pasó al recibidor y él le abrió la puerta de la calle fuera fuera y agarrándola por la espalda le dio un empellón adiós musitó musitó ella con voz de arrepentimiento desapareció en la oscuridad en la calle entenebrecida por la neblina hacía frío una menuda llovizna caía del cielo vete al diablo le gritó el director y sin prestar atención al chapoteo de los pies de ella sobre el barro cerró la puerta después de echar a la calle a su amiga se acostó en el lecho caliente aún y no tardó en roncar llevó su merecido se dijo por la mañana al despertar pero se mentía a sí mismo el remordimiento arañaba en su alma de músico y la añoranza de la pelirroja le oprimía el corazón pasó una semana como borracho esperándola y atormentado por la incertidumbre pensaba que regresaría estaba seguro de ello vana seguridad entre las intenciones de la cantante no figuraban la de amargarle la vida a un hombre a quien quería más que a su propia vida había sido despedida del teatro por inmoralidad no se le perdonó el escándalo a que había dado lugar y no se le notificó el despido porque nadie conocía su paradero nadie sabía nada aunque todos se figuraban muchas cosas o se heló o se tiró al río pensaba el director al cabo de medio año todo el mundo se había olvidado de ella también se olvidó el antiguo amante los artistas apuestos tienen sobre su conciencia muchas mujeres y para acordarse de todas se necesita una memoria privilegiada si creemos a los piadosos y virtuosos todo delito se paga ¿pagó el suyo el director? sí lo pagó cinco años más tarde pasó por la ciudad deseoso de ver la ópera local que gozaba de gran fama decidió quedarse allí un par de días se hospedó en el mejor hotel y a la mañana siguiente a su llegada recibió una carta que demostraba a las claras la extensa popularidad de mi melenudo protagonista se le pedía en ella que dirigiese la representación de Fausto el director había enfermado repentinamente y la batuta estaba vacante ¿no accedería a él a sustituirle? admirando con su arte la afición musical de la ciudad y nuestro hombre aceptó empujó la batuta y los músicos ajenos tuvieron la ocasión de verle la cara exhalando truenos y relámpagos los relámpagos como era de esperar abundaron no había tenido ensayo y el director hubo de mostrar su arte sobre la marcha en la propia función el primer acto transcurrió normalmente y lo mismo el segundo más en el tercero un director no debe embecerse contemplando el escenario o mirando cualquier otro sitio su atención ha de estar concentrada en la partitura en el tercer acto cuando Margarita con excelente voz de soprano cantó su aria junto a la rueca el director sonrió complacido la artista había rayado a gran altura pero cuando la misma artista se retrasó un octavo de tiempo la cara del director despidió mil centellas y miró con odio a la escena ja que mate a las centellas su boca se abrió de asombro y sus ojos se desorbitaron poniéndose grandes como los de un ternero la actriz sentada al lado de la rueca no era ni más ni menos que la pelirroja a quien él echó al arroyo levantándola del cálido lecho y dándole un empujón en la espalda para que desapareciera entre la fría niebla era ella la pelirroja pero muy distinta de la que él arrojara a la casa su semblante no había cambiado gran cosa pero su voz y su cuerpo se habían transformado totalmente eran mucho más finos más elegantes más audaces en sus movimientos y modulaciones embobado y boquiabierto el director palideció la batuta tuvo un estremecimiento nervioso osciló en un mismo sitio y quedó suspendida e inmóvil en el aire es ella exclamó el director en voz alta y se echó a reír un sentimiento inmenso mezcla de admiración y de alegría le inundó el alma su pelirroja a la que repudió y echó a la calle lejos de perderse se había convertido en una figura cabía algo más grato para su corazón de músico había aparecido un nuevo astro y el arte en su persona resplandecía de júbilo es ella es ella ella la batuta continuaba inmóvil y cuando él quiso moverla para restablecer la situación se le cayó de la mano y resonó al chocar contra el suelo el primer violín el primer violín le miró sorprendido y se acachó para recoger la batuta un violochentista creyendo en una subida en disposición del director cayó un instante y cuando quiso proseguir lo hizo perdiendo el compás los sonidos sendieron el aire a cada uno por su lado y buscando salida de aquel caos se confundieron en o rizo no estruendo ella la pelirroja margarita se alzó enfurecida y clavó una mirada colérica en aquellos borrachos que pero de pronto libideció y sus ojos quedaron fijos en el director mientras tanto el público que había pagado su dinero sin que le importasen un bledo los asuntos de los demás comenzó a silbar y a patear para acabar la de enmendar margarita exhaló un alairido que llenó toda la sala y levantando los brazos arqueó el cuerpo hacia el proscenio acababa de reconocer al director y no veía otra cosa que los rayos y las centellas que proyectaban su cara oh víbora maldita gritó él asestando un puñetazo a la partitura que hubiera hecho conos al ver maltratar de tal modo su obra le hubiera matado y con razón era la primera vez que el director se equivocaba y nunca se perdonó su equivocación huyó del teatro con el labio inferior ensangrentado a mordiscos llegó al hotel se encerró en su habitación y estuvo sin salir tres días con sus noches dedicado tal vez a la autocontemplación y a la autoflagelación cuentan los músicos que en esos días encaneció y se arrancó la mitad de la melena la insulté la ofendí suele llorar ahora cuando se emborracha la hice fracasar no soy un director ¿por qué no se le ocurriría decir nada semejante cuando la echó de la casa? fin salón de variedades un cuento de Antón Chekhov cochero duermes diablo al salón de variedades a la guarida picante treinta cópex la entrada y el solitario alguacil parado en la entrada iluminados por los faroles un rublo veinte por la entrada y veinte copes por el cuidado del abrigo lo último por lo demás no es obligatorio usted pone un pie en el primer peldaño y ya le dan los fortísimos olores del tocador barato y el vestuario de baño los visitantes lepamente bebidos a propós no van al salón si usted este no estar un poquito achispado es más que obligatorio es un principio si el visitante entrante sonríe y parpadea con ojos aceitosos pues es un buen signo no morirá de tedio e incluso probará cierta beatitud pena pena pues para él si está sobrio no le gustará el salón de variedades y al llegar a la casa zurará a los niños para que ellos cuando crezcan no vayan al salón los visitantes levemente bebidos renquean hacia arriba por la escalera entregan a la pervertida sus billetes entran a la habitación decorada con las imágenes de los grandes se desperezan y valientemente se precipitan a la vorágine por todas las habitaciones deambulan hacia atrás y adelante de puerta en puerta los ansiosos de sensaciones fuertes deambulan se aglomeran se recuestan de rincón en rincón como si buscaran algo que mezcla de tribus rostros colores y olores las damas son rojas azules verdes negras multicolores abigarradas como las silografías de tres cópex a estas damas los vimos aquí el año pasado y el antepasado las vimos ustedes las verán aquí el próximo año escotes no hay ni uno y no tienen vestidos y no tienen pechos y que nombres sublimes blanche mimi fanny emma isabella y ni una matriona mavra pelagueya un polvo terribilísimo partículas a santo estúpida, borracha. Sube de eructación a oídos de todos. Tras él anda el pasitrote un pequeño hombrecito picado de viruela que aprieta su mano. —¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! —agradezco humildemente por el humilde eructo —dice el hombrecito—. No es nada. ¡Eh! ¡Eh! Junto a la entrada de la sala, la multitud. En la multitud de jóvenes mercaderes se esticulan con las manos afanosamente y se odian el uno al otro. Uno está rojo como un cangrejo, el otro pálido. Ambos, por supuesto, están borrachos como una cuba. —¿Y si por la jeta? ¡Borrico! ¿Y si tú eres el astofilántropo? ¡Degenerado! ¿Por qué gesticulas con las manos, momio? ¡Y tú eres un momio! Señores, se oye desde la multitud una voz femenina. ¿Acaso se puede maldecir así delante de las damas? Y las damas a los cerdos. El diablo calvo para mí, tus damas. A miles así les doy de comer. Tú, Katka, no este, no te metas. ¿Para qué el médico me ofendió? Pues yo no lo toqué. Hacia el joven mercader pálido se acerca volando un petrimetre con la corbata enorme y lo toma por el brazo. —¡Mi tía! ¿Papá está aquí? No, por Dios. Con Sonka está sentado en una mesa. Por poco no me vio con sus ojos. Diablo viejo, hay que irse, pronto. Mi tía lanza su última penetrante mirada al enemigo. Lo amenaza con el puño y se esfuma. —¡Cibrieto, Kim, ven allá! Aquí, Raiza, te busca. Al diablo con ella, no deseo. Un picaporte, parece. Yo, otra madame, me elegí. —Luisa, ¿qué te pasa? —¿El cañón ese? En eso, pues. Y está, hermano, toda la esencia en que es un cañón. Al extremo, una mujer, no la abarcas. La fraule en Luisa está sentada a la mesa. Es alta, gorda, sudorosa y pesada, como una paposa. Ante ella, en la mesa, una botella de cerveza y el gorro. Los contornos del corsé se destacan en su enorme espalda groseramente. ¿Qué bien hace ella en esconder sus pies y sus manos? Sus manos son grandes rojas callosas. Aún el año pasado vivía en Prusia, donde lavaba los pisos, cocinaba para el pastor Laviserpool y hacía de viñera a los pequeños mis miles y gusts. Pero el destino le plugó perturbar su sosiego. Ella se enamoró de Fritz. Fritz se enamoró de ella. Pero Fritz no se puede casar con una pobre. Él se llamaría a sí mismo imbécil si se casara con una pobre. Luisa le juró a Fritz amor eterno y se fue de la querida Waterland a las frías estepas rusas a ganar la dote. Y ahora ella cada noche va al salón. De día hace cajitas y teje un mantel. Cuando se reúna la subida suma ella se irá a Prusia y se casará con Fritz. En la sala es el vocerío. Aplauden a todo lo que parezca en la escena. El cansancio es pobrecito, malito, pero en las primeras filas hay una salivación de placer. Échenle una mirada al público en el momento que vociferan. ¡Abajo los hombres! Denle en ese momento al público una palanca y éste volteará la tierra. Gritan, vociferan, chiflan. ¡Chhh! Si sea un oficialito a cierta señorita en las primeras filas. El público protesta frenético contra el siseo y con los aplausos estremece toda la gran Dimitrovka. El oficialito se levanta, levanta la cabeza y con importancia entre murmuros y rumores sale de laja. La dignidad entonces la mantuvo. Truena la orquesta húngara. ¡Qué pitusos son todos estos húngaros y qué mal tocan! Confunden a su Hungría. Tras el bufé están parados el mismo señor Kutentow y una madame de cejas negras. El señor Kutentow está de copero. La madame recibe el dinero. Las copitas son tomadas con arrebato. Una copita de vodka. Escuche, de vodka. Arañamos colia. Toma, mujer. Un hombre de cabeza pelada mira la copita estúpidamente. Se encoge de hombros y con exasperación se traja el vodka. No puedo, Iván y Fanny. No tengo una lesión de corazón. Déjalo. No le va a pasar nada a tu lesión si tomas. El joven con la lesión de corazón bebe. ¿Otra copita? No. Yo tengo una lesión de corazón. Yo así ya me tomé siete. Déjalo. El joven bebe. Hombre, suplica una muchacha de barbilla afilada y ojos de conejo. Convídeme a una copa. El hombre hace melindres. Quiero comer una sola ración. Te pegaste, mozo. He servizo un pedazo de carne. La muchacha come y ¿cómo come? Come con la boca, con los ojos, con la nariz. En el tiro al blanco hay un tiroteo encarnizado. Las tirolesas sin descansar cargan las armas. Y dos tirolesas no son tan feas. A un costado está parado un pintor que pinta una tirolesa a boca manga. Hasta pronto. Que estén saludables. Gritan las tirolesas. Dan las dos. En la sala, los bailes. Ruido, vocerío, gritos, chillidos. Can-can. Un bochorno terrible. Los descargados se cargan de nuevo en el bufé. Y hacia las tres ya está listo el barullo. En los gabinetes separados. Por lo demás, vámonos. Qué agradable es la salida. Si yo fuera el dueño del salón de variedades, cobraría no por la entrada, sino por la salida. Fin Juicio sumarísimo Un cuento de Andón Chekhov La isba del tendero Kuzma Yekorov hace calor y bochorno. Los condenados mosquitos y las moscas se amontonan, fastidiosos, junto a los ojos y las orejas. Hay una nube de humo de tabaco, pero no es tabaco a lo que huele, sino a pescado en salmuera. Aburrimiento en el ambiente. En las caras, el zumbido de los mosquitos. Una gran mesa. Sobre ella un platillo con cáscaras de nuez, unas tijeras, un bote de ungüento verde, gorras de visera, jarras vacías. Alrededor están sentados el propio Kuzma Yekorov, el alcalde del practicante Ivanov, el sacristán Fefan Manulov, el bajo Mijailo, el compadre Fendi Ivanish y el guardia Fortunatov, que ha venido de la ciudad y es huésped de su tía Anisia. A cierta distancia de la mesa se encuentran Serapión, hijo de Kuzma Yekorov, que trabaja de barbero en la ciudad y ha llegado a pasar las fiestas con su padre. Siente una gran desazón y con la mano temblorosa se pellizca el billótico. La isba de Kuzma ha sido arrendada temporalmente para instalar en ella una enfermería y en el Zalcuan esperan ahora los pacientes. Acaban de traer una aldeana con una costilla rota. Tendida la entrada de la isba, Jimey aguarda que el practicante se digne prestarle atención. Bajo las ventanas se aglopan los curiosos que han acudido a ver a Kuzma azotar a su hijo. —Todos ustedes dicen que miento —declara Serapión— y por eso no pienso hablar demasiado. En el siglo XIX, papayito, las palabras falen poco porque la teoría, según saben ustedes, no puede existir sin la práctica. —¡Ah, callar! —le ordena riguroso el padre. —Déjate de cuentos y di dónde han metido mi dinero. —¿Su dinero? —Usted es lo bastante discreto para comprender que no he tocado su dinero. —No es para mí y para quien guarda sus billetes y no me gusta pecar. —Debería usted ser franco, Serapión Kuzmich. —¿Le alecciona el sacristán? —¿Por qué cree que le interrogamos? —Queremos convencerle, colocarle en el buen camino. Su papá no desea otra cosa que su beneficio. Por eso nos ha pedido que vengamos. —Sea sincero. —¿Quién no ha pecado en este mundo? ¿Ha cogido usted los veinticinco rublos que su padre tenía en la cómoda o no los ha cogido? —Serapión escupe hacia un lado y no dice una palabra. —¡Habla! —vocifera Kuzmach Yegorov, descargando un puñetazo en la mesa. —Dinos de una vez si has sido tú o no has sido. —Como ustedes quieran. No voy a meterme en discusiones. —¿En discusiones? —le corrige el guardia. —Bueno, pues en discusiones quedaré yo por ladrón. —¿Pero hace usted mal en gritarme de esa manera, papahito? —Tampoco hay razón para aporrear la mesa. Por mucho que le pegue a usted, no conseguirá hundirla en tierra. Nunca he cogido dinero suyo y si alguna vez lo cogí fue por necesidad. Soy una persona viviente, un sustantivo animado y necesito dinero. No soy una piedra. —Si necesitas dinero, ve y gánalo en vez de quitarme el mío. No eres mi único hijo. Soy siete. —Lo comprendo, sin que me lo diga, pero, como muy bien sabe usted, no puedo ganar lo necesario. Yo, a causa de mi poca salud, tendrá usted que responder ante Dios nuestro Señor por haberme echado en cara a un medrujo de pan. —¿Poca salud, dices, para el oficio que tienes, pelar cabezas y rapar barbas? —¿Pero tú, hasta de eso huyes? —¿Qué oficio es el mío? —¿Es acaso una profesión? —¿No es oficio ni beneficio? —¿Y mi propia educación no me permite vivir de él? —Se equivoca usted, Serapion Kuzmich —replica el sacristán. Su trabajo es respetable y tiene mucho de espiritual porque lo realiza en una capital de provincia, pelando y afeitando a personas instruidas y nobles. Hay hasta generales que no desprecian su oficio. —De los generales, si ustedes quieren, puedo contarles yo mismo más de cuatro cosas. El practicante Ivanov está bebido. Según nuestro criterio médico, interviene. Tú eres una friega de aguarras y nada más. —Ya conocemos la medicina de usted. Permítame que le pregunte, ¿quién fue el que el año pasado estuvo a punto de hacerle la optosia a un albañil borracho en lugar de hacersela a un cadáver? —Si no se despierta, lo abre usted en canal. —¿Y no es usted quien mezcla el aceite de castor con aceite de linaza? —En la medicina es imprescindible. —¿Y por qué se fue Malania al otro mundo le dio usted un purgante, luego un tónico y después otro purgante? —Ni qué decir tiene, inventó la pobre. Usted no debiera curar personas sino perros y perdone la franqueza. —A Malania, que Dios la tenga en su santa gloria. —Le ataja el Padre, que Dios la tenga en su gloria. —No fue ella la que robó el dinero, ni estamos hablando de ella. A ver, dime tú, ¿se lo has llevado a Aliona? —¿A Aliona? Vergüenza debiera darle mentarla en presencia del clero y del señor gendarme. —Muy bien, muy bien, pero dime, ¿te llevaste el dinero o no te lo llevaste? —El alcalde se levanta, enciende un fósforo sobre su rodilla y le acerca respetuosamente a la pipa del guardia. —¡Puf! Se enoja éste. Me ha llenado de azufre la nariz. Después de encender, el mantenedor del orden se levanta de su asiento, se aproxima a Serapión y mirándole fijamente, lleno de colera, le grita con voz de trueno, —¿Quién eres tú? —¿Qué viene a ser esto? —¿Por qué sales con esas? —¿Eh? —¿Qué significa todo esto? —¿Por qué no contestas? —¿Y subordinación? —¿Te apoderas del dinero ajeno? —Silencio, contesta. —Habla, responde. —Si puede, a callar. —Si puede, hable más bajo si acaso. —No crea que le temo. —Presume usted demasiado y no es más que un imbécil. —Si acaso mi padre quiere martirizarme, estoy dispuesto. —Tortúrenme. —Azótenme. —Silencio, a callar. —Ya sé lo que piensas. —¿Eres un ladrón o qué eres? —Silencio. —Delante de quien estás. —Cállate la boca. —Conviene aplicarle un castigo, suspira el sacristán. Ya que no quiere aliviar su culpa, confesando. —Habrá que azotarle. —Kuzma Yekorov. —Creo que es necesario. —Zurradle, interviene el bajo majailo, con voz tan lúgubre que todos se asustan. —Por última vez, ¿has sido tú o no? —le pregunta Kuzma Yekorov. —Como ustedes quieran, atormentenme. Aquí me tienen dispuesto. —Azotadlo. Dicta Kuzma su sentencia y, rojo como la grana, sale de detrás de la mesa. El público se agolpa sobre las ventanas. Los enfermeros se apiñan junto a la puerta, alarcando el cuello. Hasta la mujeruca de la costilla quebrada levanta la cabeza. —Tiéndete, ordena Kuzma Yekorov a su hijo. Serapión se despoja de la chaquetilla, se presigna y, resignado, se asciende en el banco. —Martiríceme, dice. Kuzma Yekorov se quita el cinturón, contempla al público en los instantes como en espera de que alguien le ayude, y acto seguido comienza el castigo. —Uno, dos, tres. Mijailov va contando los azotes. —Ocho, nueve. El sacristán de pie en un rincón, los ojillos fijos en el suelo, ojea un libro. —Veinte. —Veintiuno. —Basta, dice Kuzma Yekorov. —Más, más, gruñe el guardia Fortunatov. —Dale más, zúrrale fuerte, así, así. —Creo que debieran darle unos azotes más, opinas a Cristán, dejando de ojear el libro. —Hay que ver, ni una queja. Se asombra el público. Los enfermos abren paso. La mujer de Kuzma Yekorov penetra en la habitación, crujen al andar sus enaguas almidonadas. —Kuzma, se dirige al marido. —¿Qué dinero es ese que he encontrado en tu bolsillo? —¿No será el que buscabas? —El mismo. —Levántate, Serapion. Ha aparecido el dinero. Me lo metí ayer en el bolsillo y luego se me olvidó. —Dale más. Sigue mascullando Fortunatov. —¡Fúrrale, así! —El dinero ha aparecido. Levántate. Serapion se incorpora, se pone la chaquetilla y se sienta junto a la mesa. Sigue un largo silencio. El sacristán desconcertado se suena en el pañuelo. —Dispensa por lo ocurrido, murmura Kuzma Yekorov dirigiéndose a su hijo. —No lo tomes a mal. —¿Quién diablos iba a imaginarse que aparecería? —Perdona. —No tiene importancia. Ya estamos acostumbrados. No se apuren. Siempre me verán dispuesto a soportar cualquier tormento. —Toma, bebe un poco. Te aliviará. Serapion bebe. Levanta orgulloso su naricilla y sale de la isba como un héroe. Y el guardia afortunato rojo, con los ojos saltones, sirve largo tiempo dando vueltas por el patio y repitiendo —¡Dale más! ¡Zúrale, zúrale! ¡Así! Fin.